Además de contar con el medicamento que te alivia a un superprecio, contamos con un consultorio médico que te da el diagnóstico más acertado. Por eso te decimos que estás a dos letras de aliviar. Siempre cerca de ti. Farmacias GI. El tepezcohuite es un tesoro de la naturaleza mexicana. El hidrogel con tepezcohuite de folia concentra las propiedades del árbol de tepezcohuite. Actúa como ningún otro producto en el mercado, gracias a su extracto natural. Se absorbe muy rápido y no es grasoso. Un estudio clínico comprobó su eficacia en el cuidado del acné. El 100% de los panelistas califican el producto como excelente, porque ayuda en el cuidado del acné y también reduce la apariencia de las manchas. La aplicación es muy sencilla. Úsalo dos veces al día en la piel limpia y seca y en tan solo dos semanas verás los resultados. Es seguro, natural y eficaz. El hidrogel con tepezcohuite de folia es un tesoro de la naturaleza al servicio de tu piel. Búscale o Farmacias Guadalajara, Comercial Mexicana, Nutrista, Salidio de Supply, Farmacias ISEC, Supermayoreo Naturista y Farmacias GI. Visítanos en línea en www.folia.com.mx Continuamos en Tercer Milenio con Jaime Maussan. Rodolfo Garrido es un hombre que realmente sabe lo que dice, que investiga, que nos presenta los últimos avances de la ciencia. Y uno de estos avances que él encontró y se dio cuenta que estaba abandonado y que había ganado un premio Nobel, lo convirtió en un producto que estimula el crecimiento de células madre.